Hey mamacita, te invito a dar una vuelta. Si es en carro, sí, pero si es a pie, no. Si no, mira que compré un carro nuevo vos. Vamos pues. Vamos. No es un Ferrari, pero algo es algo. Te juco, a ver dónde me llevo. Vaya pues. ¿Qué querés? Hey vos, bajate, que me voy a hacer un mandado vos. Yo he hecho chofer. Vos, bajate. Tal vez me lleve a algún buen restaurante a comerme una chuletaza. Desgraciado, yo pensé que me iba a llevar a algún restaurante a comer. Y me ponía a lavarlo desde el carro. No me deja acá de la casa. Yo he hecho chofer bien lavadito, por favor. Y así quiere que le pare bola. ¿Lavadito? Es vos, este es William Levin, le dices, pavo. Escucha la quebrada, escucha. Peñado. Es que ustedes si son papas de verdad.